Hola a todos, vamos a hablar del juego Galaxy Tracker, un juego de platas bactil que se ha publicado en español en una nueva edición que nos trae Debir. ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a verlo. En Galaxy Tracker vamos a construir nuestra nave utilizando estas losetas para viajar por el espacio a través de un juego de cartas en el que descubriendo las cartas van a ir pasando cosas donde vamos a ir consiguiendo recursos de este tipo para almacenar en nuestra nave e intentar llegar al final y entregarlo recibiendo por ello dinero, siendo aquel que tiene más dinero el ganador del juego. En cuanto a los componentes de Galaxy Tracker son muchos, para empezar tenemos un tablero personal donde tenemos la nave que es un tablero de una, dos, la nave número uno, la nave número dos, pero el tablero este tiene tres caras, además te dice así en el manual, tres caras y de tu cual es la de cera cara, una, dos, pues sí, existen los tableros de tres caras y son tableros como este, ¿vale? Claro, es un tablero que se abre, ¿vale? Es un chiste que viene en el manual de reglas, que es un manual que viene pues muy chistoso, que por cierto, aprovechamos y ya lo vemos, ¿vale? Manual de reglas, sigo la misma estética y si lo leemos siempre un manual de reglas muy divertido de leer, ¿vale? Nos va a contar un poquito todos los, todos los componentes, parece por ejemplo un repaso útil a los componentes, como títulos, nos va explicando todo, cómo se coloca la ficha, cómo va cada una de las fases, cómo son las construcciones, ¿vale? Preparándonos para el despegue y nos habla un poquito de todo, la verdad es que viene todo muy bien, muy bien explicado, las distintas cartas que podemos encontrar, fin del viaje, a partir de ahora que... Y luego vienen unas reglas adicionales para la construcción de naves, ¿vale? Para naves para mayor nivel, los alienígenas, las otras cartas de aventura, nos va contando un poquito todo, ¿vale? La travesía intergaláctica nos cuenta un poquito todo, ¿vale? Exactamente todo, ¿vale? Así que, manual de reglas, pero además viene una pequeña guía de referencia rápida. Está en la guía típica que una vez que tú ya te has aprendido el juego, cuando vayas a sacarlo y tengas alguna duda para un repaso rápido, leyéndote esto, ¿vale? Que es una cosa muy cortita, leyéndote esto lo tienes todo, ¿vale? Primero la preparación de la partida, la fase de construcción, los modos de juego, ¿vale? El lanzamiento, el lanzamiento, el vuelo y nos cuenta por aquí las distintas cartas que encontramos y por aquí las distintas piezas con qué es lo que hacen incluso la parte de la travesía galáctica, que hablaremos de lo que es la travesía galáctica. ¿Qué más nos encontramos en el juego? Bueno, pues en el juego lógicamente nos encontramos muchas loceras con las partes de la nave que ahora veremos, es una parte importante, vamos a ir viendo ya zonas por aquí, ¿vale? Aquí que nos encontramos, pues distintos astronautas, estos son unas fichitas muy monas, parecen el osito de Touze, no sé si lo podemos ver aquí a cámara, a ver si soy capaz de enfocar bien, aquí, ¿vale? Unos astronautas muy pequeñicos, ¿vale? Que parecen los ositos de Touze. También tenemos alienígenas porque en este juego, pues nuestra tripulación puede ser normal o de alienígenas que son así, digamos, tipo pulpos, ¿vale? Alienígenas tipo pulpos, después las naves de cada uno de los jugadores en cuatro colores, rojo, azul, amarillo y verde y una parte importante del juego, dinero, ¿vale? Dinero, monedas del 1, ahí tenemos monedas del 1, del 2, del 5, del 10 y del 50, que es importante, tenemos unas fichas que nos va a valer para ese viaje intergaláctico, que ahora explicaremos cómo se usan estas fichas, pero es una cosa importante, que para que ganemos una especie de objetivos que tenemos en el viaje intergaláctico, también tenemos por aquí unas fichitas de energía, ahora explicamos para qué son, y tenemos cubos, estos cubos, ¿vale? Además los tengo ordenado de menor a mayor valor son los cubos de transporte, porque os recuerdo que en Galaxy Tracker, pues somos camioneros intergalácticos, que tenemos que recoger recursos y entregar recursos, estos son los recursos que tenemos que recoger, cartas numeradas del 1 al 3, que son para los distintos viajes, el viaje de nivel 1, el de nivel 2, el nivel 3, si hacemos un viaje, una travesía intergaláctica, haremos los tres viajes, 1, 2 y 3 consecutivos, y tenemos tableros, tableros que vienen, pues es el tablero, por ejemplo, que viene para una partida de iniciación, que viene con la L de partida de iniciación, cuando queremos jugar normal, pues travesía del 1, ¿vale? que ya viene aquí con el espacio para colocar los otros elementos del juego, este reloj de tiempo, ¿vale? que se coloca aquí y se va pasando y van pasando así en el tiempo. También tenemos el otro tablero de nivel 2, para el viaje de nivel 2, y si le damos la vuelta, así, nivel 3, nivel 2 y nivel 3. En cada uno de ellos veréis que tenemos espacio para poner cartas, ¿vale? para la zona de cartas, y que nos indican exactamente en todas las travesías, incluso en el nivel 3 tendremos una carta, o sea, tenemos cartas de nivel 1, cartas de nivel 2 y cartas de nivel 3. Una, dos y tres en cada una de estas zonas de cartas, y eso formará el mazo de viaje. Por lo tanto, vamos a tener cartas de cada uno de los tres niveles de juego. Y en cuanto al juego, eso es todo, esto es todo, ¿vale? Ahora vamos a explicar cómo se juega, cómo es una partida, cómo se monta una partida, cómo se hace la preparación del juego según la partida que vamos a jugar. Bueno, para preparar una partida de Galaxy Tracker, lo que vamos a hacer es, primero, darles las naves a cada uno de los jugadores. Decidir qué tipo de travesía vamos a jugar. Siempre podemos jugar qué tipo de travesía, qué tipo de viajes, ¿vale? De nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Siempre podemos hacer la travesía intergaláctica, que sería hasta los 3, pero imaginamos que vamos a elegir una. Pues, por ejemplo, yo que sé si es nuestra primera partida, podemos decidir empezar con la de nivel 1 y coger el tablero de nivel 1, o bien, si es vuestra primera partida, el tablero con la L. Imaginamos que esta va a ser partida de nivel 1, pues ponemos el tablero de nivel 1, el tablero de nivel 2 y 3, lo guardamos. El reloj de arena lo ponemos en la zona del 1 y luego lo prepararemos. Tenemos que tener preparadas las monedas y tener preparados los distintos recursos para poder empezar al juego. Barajamos todas las losetas para construir la nave, cogemos las cartas pertinentes y las preparamos tal como nos dice el tablero. En este caso son dos cartas en cada uno de los huecos y dos cartas allí. Los cogeríamos, bajaríamos las cartas, como diría nuestro amigo Rafa en el cuento 20, triki 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 triki, y pondré la música de triki 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 mon amor. Bueno, pues las ponemos y por aquí pondríamos, vamos a quitar de aquí el dinero, vamos a ponerlo por aquí arriba, pues no sea más cómodo. Dinérico, 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 por aquí, y ponemos dos cartas en cada uno de estos espacios, ¿vale? Estas son importantes, dos cartas en cada uno de estos espacios y dos cartas en un espacio de arriba que creo que ahora mismo no veis, vamos a bajar esto un poco y dos cartas en este espacio de aquí arriba que se ponen de manera lateral para que la gente no... Estas son dos cartas, a ver si las podemos por aquí. Así, de manera lateral, ¿vale? Bien, ahora repartiríamos colores, ¿vale? Yo que sé que cada uno elegiría un color, pues yo que sé si es el amarillo, pondría su nave, su ficha de color, que además es una de las fichas tipo donde pueden guardar astronauta, en el centro de la nave y cogeríamos dos naves de color, ¿vale? Una que la guardaríamos nosotros y otra que será para marcar nuestro viaje en el tablero de juego, y que se pondrá en primera, en segunda, en tercera o en carta posición, dependiendo de la fase de construcción de nave. Teniendo esto listo, teniendo también los dados listos, las cartas están preparadas, estas cartas las podemos también guardar, las podemos retirar del juego, tenemos por aquí todos los... la energía que vamos a necesitar y los dados preparados, ¿vale? Ahora explicaremos para qué valen cada una de las cosas. Y como no vamos a jugar una travesía galáctica, las fichas de la travesía galáctica también se pueden ir fuera. Teniendo ya aquí todos los recursos, vamos a explicar cómo se juega. ¿Cómo se juega Galaxy Track? Galaxy Track tiene dos fases distintas en el juego. Una primera fase, que es la fase de construcción de nave, en el que vamos a coger estas losetas para construir nuestra nave. Esta fase se hace de la siguiente manera, tiempo real. Todos los jugadores a la vez van a ir cogiendo fichas de estas, traiéndolas una vez, girándolas, y una vez que las giran, deciden si la construyen, o si no quieren construirla, la devuelven, pero boca arriba. Todo esto hay que hacerlo durante el tiempo que el reloj indique. El reloj empieza en el 1, se pone por aquí, y vamos tiqui 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 tiqui, cuando alguien ha visto que el tiempo del reloj ha acabado, le daré la vuelta y lo pondría en la S, que sería la parte final. Y ahí seguiremos tiqui 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 tiqui, construyendo esa nave, hasta que el reloj caiga. Cuando alguien acaba de construir su nave, cogería la nave de su color y la pondría en el número 1. Y así, poco a poco, vamos a ir marcando la ruta entre todos los jugadores. Dicho esto, vamos a explicar cómo se construye la nave, sabiendo que se hace en tiempo real. Cómo se construye la nave, es decir, vamos a ver las distintas piezas que tiene una nave. Para empezar, vamos a enfocarnos aquí. Nuestra nave, vamos a empezar con la pieza del color elegido. Ya acabo de cambiar, antes puse el amarillo y ahora he puesto el rojo. Esta ficha, que marca nuestro color, también es una ficha donde vamos a poder conseguir astronautas. En cada una de estas fichas, que tenemos de más distintos tipos, vamos a poder meter dos astronautas al final, cuando ya tenga una nave construida, al final se va a hacer la fase de exponer los elementos del juego. Vamos a poner dos astronautas por cada una de estas naves. Si yo pusiera todas estas bien construidas, pues serían seis astronautas. Pero estas zonas de habitáculos para vivir gente, también nos valdrían para los alienígenas. Tenemos alienígenas rosas y alienígenas morados. Para ello, cuando vayamos construyendo una nave, si unimos una zona de habitáculo a una zona de transformación de habitáculo, al hábitat de una astronauta rosa, pues aquí, en vez de dos astronautas normales, pondríamos una astronauta rosa. O, si hiciéramos lo mismo, pero con la zona de astronauta marrón, pues lo mismo, pondríamos una astronauta marrón. ¿Y para qué valen estos astronautas? Luego lo explicaré, pero cada uno de ellos son expertos y nos fijaremos por color. Son expertos en algo que nos ayudarán en ese algo. Así que ya hemos visto las distintas fichas de habitáculos de distintos astronautas. ¿Qué más fichas tenemos? Hemos dicho que nosotros vamos a cargar. Por lo tanto, necesitamos zonas para cargar. Y tenemos dos zonas distintas. Unas blancas y otras rojas o rosadas. Las blancas nos valen para guardar cualquier tipo de elemento, ya sean azules, que aquí apenas se ve, azules, ya sean verdes o incluso amarillas. Pero hay un recurso, el recurso que más punto da, que solo se puede guardar en las rojas o rosas, que es el recurso rojo. En cada una de ellas va a caber tantos cubos como cuadraditos tengamos. Aquí cabrían dos de ese tipo de recurso y aquí uno rojo, pero atención, aquí pueden entrar rojas, pero puede entrar cualquier tipo de recurso. No solo el rojo, pero las rojas solo van aquí. Aquí no vendrían. ¿Qué más tipo tenemos? Lógicamente nuestra nave tiene que impulsarse. Para eso tenemos los propulsores. Los propulsores que tienen que ir apuntando siempre hasta la zona de atrás de la nave. No pueden apuntar nunca de lado, solo pueden apuntar hacia atrás. Y si los ponemos a mitad de nave, nunca podríamos tener nada construido aquí. Si podríamos, atención, cuando tengamos una nave más grande, pues por ejemplo construir aquí. Aquí no tenés nada, para poco para el propulsor. Y una zona después sí podremos tener una ficha. Pero tiene que haber un espacio vacío para poder propulsar la nave. Y tenemos propulsores normales o propulsores que tienen que accionarse con energía. Y tenemos que gastar energía. ¿Cómo sería esta energía? Si esta energía nos la van a dar otra pieza, que también podemos encontrar. Estas son las piezas de batería. Esta pieza de batería, que cuando vamos construyéndola, al final del turno, una vez que está construida toda nuestra nave, nos van a dar batería igual al número que tenga. Batería son estas piezas verdes, que durante nuestra travesía iremos gastando. Iremos consumiendo nuestra batería. Imaginemos que estas naves son duranio, y estas son piezas de uranio, que nos van a dar energía. Esta tiene tres, pues pondremos aquí tres piezas de energía. Y cuando en algún momento tuviéramos que gastar, pues por ejemplo, para activar este propulsor, si yo quiero activar este propulsor, que es doble, que me tiene un impulso de dos, pues tendría que gastar una energía para poder utilizarlo. O una sola energía, para utilizarlo en el momento en el que necesite, pues darle velocidad a mi nave. Tendremos que gastar la energía. Energía, como digo, es de tipo 2, ¿vale? Como está de aquí, o de tipo 3, como está que hemos construido. ¿Qué más fichas tenemos? También vamos a enfrentarnos a naves enemigas, contrabandistas, asaltantes. Pues tenemos láseres. Que los láseres sí pueden apuntar hacia delante, o también poder apuntar hacia los lados. Una cosa importante es que cuando construimos un láser, nunca, jamás, puede haber nada en frente. Jamás puede haber nada delante de los láseres. Ni dejando espacio, ni nada. El láser apunta para adelante, o para donde apunte, y tiene que estar en su zona sola, ¿vale? También, al igual que con los propulsores, tenemos láser que consumen energía. Es un láser doble, dispararíamos dos veces con una potencia doble, pero gastamos energía. Por lo tanto, lo mismo, tendríamos que utilizar una ficha de energía cada vez que queramos utilizar uno de estos láser dobles, pues, para disparar. Lo dicho, los láser sí los puedes apuntar hacia cualquier lado, incluso hacia abajo, ¿vale? Podrías poner un láser aquí apuntando hacia abajo, ¿vale? ¿Qué más fichas tenemos? Al igual que nosotros disparamos, nos pueden disparar, o nos pueden venir meteoritos. Por lo tanto, tenemos estas fichas, que son campos de energía. Son campos de energía de tensión. Miramos bien el dibujo, ¿vale? Campos de energía que van a dar un campo de energía a dos zonas. Las dos que están aquí marcadas. Darían zona, por ejemplo, si yo lo pusiera, imaginamos, aquí, ¿vale? Que no está bien construido, pero imaginaos que yo lo tengo aquí. Pues esto, lo que daría sería protección a toda la zona frontal y a toda la zona lateral. Si lo tuviera así, que ya está cambiado, daría a esta zona y a esta zona. Si lo tuviera por aquí así, darían a esta zona de abajo y a esta zona. Y si lo tuviera por aquí así, daría a esta zona y a esta zona. Daría protección. Pero una cosa importante, que no estoy contando o que no he contado todavía. Y para eso viene bien esta ficha. Esto es una ficha de conexiones. El juego tiene distintos tipos de conexiones. Tiene, por ejemplo, en esta nave vemos una conexión que es unitaria y una conexión que es doble. Incluso hay una tercera conexión que es una conexión universal, que tanto es unitaria como doble. Tenemos siempre que hacer coincidir aquí. Tenemos siempre que hacer coincidir. Por ejemplo, la unitaria y la doble con la universal valen cualquiera vez, porque esta se conecta por aquí por el centro. Y si lo pongo al revés, se conecta con la doble. Pero esta que es unitaria y esta con la doble no estarían conectados. Esto es importante. Esto es parte del puzzle que tenemos que ir haciendo. Cuando vamos haciendo nuestra nave, tenemos que tenerlo todo bien conectado. Porque cuando vamos conectando cosas, si algo no conectamos bien, al final de la fase de construcción de nave, lo que no está bien construido se va a perder y podemos perder trozos de nave. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que fijarnos muy bien en las conexiones que hacemos. Por ejemplo, yo podría poner esto aquí para poner este láser aquí. Todo lo demás por ahora está bien construido. Vale, pues puedo seguir construyendo. Es decir, quiero poner este láser apuntando para aquí. Pues para eso tendría que conectar esto con algo. Esta ficha no me vale, pues no me lo conecta todo. Esta sí me lo conecta todo y además me hace una buena conexión. Todo con todo. Yo voy conectando. Por aquí, esta baja por aquí. Y yo quiero hacer algo hacia abajo. Mira, pues voy a poner por aquí esta pieza. Y aquí podría poner pues esta pieza doble. Y así podríamos ir construyendo en este nave. ¿Vale? Con todas estas piezas voy a ir construyendo en este nave. Importante. La fase de construcción, como hemos dicho, las piezas las vamos a coger del montón de piezas y las tramos a nuestra nave y aquí es donde las giramos. No allí, sino aquí. Si nos interesa la pieza, la construimos. ¿Qué no nos interesa? La devolvemos boca arriba. Pero también podemos guardarla, ¿vale? Para un momento posterior. La guardamos aquí. Pero al final del turno, las piezas que nos hayamos guardado aquí nos pueden puntuar negativamente, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que controlarlo, ¿vale? La podríamos dejar aquí. Al final del juego nos podrían puntuar negativamente. Por lo tanto, vamos a ir así construyendo nuestra nave hasta que, como decimos, el tiempo de partida se acabe y una vez que el reloj se ha acabado en la posición esta, todo el mundo tiene que parar, tal como esté. Pero si nosotros antes hemos acabado de construir nuestra nave, vamos a coger nuestro marcador de nave y nos vamos a colocar en el primer sitio de salida que viene en número 2, ¿vale? Y nos va a marcar la posición. El primero, hay un hueco. El segundo, el tercer y el cuarto, que vamos a hacer. El primero tiene una ventaja de una casilla extra. Y así nos colocaríamos para nuestro viaje. Esta posición de ir en cabeza es importante, aunque durante la travesía, que ahora la veremos, estas ubicaciones van a cambiar. ¿Vale? Vamos a hacer hueco aquí. Vamos a quitar de aquí todas las naves. Quitarla de por aquí. Todas las fichas, no todas las naves. Quitamos de por aquí todas las fichas. Y vamos a ver cómo haríamos una travesía con esta nave medio incompleta que tengo por aquí. Vamos. Lo primero que haríamos. Una vez que hemos acabado, que tenemos esto construido, vamos a añadir piezas de astronautas y piezas de energía. Mira, astronautas, dos por este de aquí. Dos por cada una de las piezas que tenemos. Dos por esta zona también de aquí. Por este habitáculo. No tengo alienígenas. Por alienígenas no los cogemos. ¿Qué más tengo? Energía. A estas ya le he puesto los tres, pero aquí tengo una zona de dos de energía. Pues me cojo la ficha de energía y la coloco por aquí. Y mi nave está medio que. ¿Vale? Esta nave está medio que. Pero vamos a hacer un ejemplo de travesía con una nave medio hecha. Ahora que haríamos comprobación de que todo esté bien conectado. Las conexiones. Vamos aquí a mi nave. Las conexiones que estén a media. O sea, que estén sueltas. No pasan nada. Pero me van a puntuar negativo. Me pueden fastidiar en el viaje. Pero yo puedo dejar conexiones así en a media. ¿Vale? No tengo problema por dejarlo así en a media. ¿Vale? Pero cuando nos golpeen meteoritos, al final de juego vamos a ver quién tiene menos conexiones. Y los meteoritos, si dan en una conexión abierta, nos va a destrozar. Si no, pues está protegido. Por lo tanto, está bien intentarlo tenerlo lo más cerrado posible. ¿No hemos sido capaces? ¿No hemos sido buenos construyendo? Bueno, pues esta es la nave que tenemos. Dicho esto, venga, vamos a empezar a hacer un viaje. ¿Cómo es un viaje? Una vez que hemos acabado, o en el tiempo que estamos construyendo una nave, ¿vale? Una vez que acabamos, estas cartas se van a barajar. Pero hay una cosa que no he explicado. Y es que mientras estamos construyendo nuestra nave, podemos coger cualquiera de las cartas que están aquí, las que están arriba no, pero las que están aquí, podemos coger y en secreto verlas, para ver qué nos espera. Y para preparar nuestra nave según las cartas que nos esperen. Pero claro, esto nos hace perder tiempo. El tipo de abriendo las cartas es tiempo que el reloj va a seguir contando la arena y que nosotros vamos a perder de construir nuestra nave. Pero, claro, eso es una decisión. Construir una nave sabiendo lo que te puede venir, no todo, porque como digo, hay cartas que nunca vamos a poder ver, pero podemos perder tiempo y ver esta, o podemos perder tiempo y ver esta, o incluso podemos ver esta, y luego ver esta, y luego ver esta. ¿Qué es esto? Tener la nave medio construida, después voy a dejar para el final más propulsión, menos propulsión, más láseres, más cañones láseres, o menos cañones láseres, más zona de carga, más zona de descarga, pues dependiendo de las cartas de la arena. Puedes saberlo, pero has perdido tiempo, ¿vale? Que tienes tú que manejar esa decisión. Una vez que ha acabado la ronda, que todos han puesto su navecita, que se han puesto la energía, los astronautas y tal, pues se cogen todas estas cartas que están por aquí, incluso las dos que nadie podía ver, aprovecho y bajo esto aquí, y se barajan, ¿vale? Y comenzamos la fase de viaje. En el orden que está aquí, que es importante, pues vamos viendo, y sacaremos una carta, ¿vale? Esta carta, por ejemplo, nos dice que es una estación abandonada. ¿Qué significa que es una estación abandonada? Nos dice la carta que si dejamos cinco astronautas aquí, ¿vale? Si tenemos, no si dejamos, perdón, si tenemos cinco astronautas, podemos llevarnos estos recursos. En mi caso, tengo cuatro astronautas, no podría, yo sería el primero, no podría, imaginemos que hay un segundo, pues si el segundo jugador pudiera, pues haría eso. Y aquí abajo nos marca un tiempo, ¿vale? Aquí abajo nos marca un tiempo. Este es el tiempo que nos pararíamos para ver esta estación abandonada, que es el tiempo que nuestra estación recorre la estación y cogen esos recursos, que lo consigue, pues se lleva, pues oye, esos dos recursos, ¿vale? Nuestro viaje continúa, que si continuamos, por ejemplo, contrabandistas, contrabandistas, es urgente, que pues hacen contrabando. ¿Qué pasa? Que para ganar a estos contrabandistas, vamos a tener que tener cuatro de potencia de fuego. ¿Qué es la potencia de fuego? El número de cañones que tenemos y que podemos activar. Y os dije, os explicaría lo de los alienígenas, ¿vale? Tenemos color morado de alienígenas, que es igual a los cañones y color marrón de alienígenas, que es igual a los propulsores. Lo vemos aquí, ¿vale? Por tener un alienígena marrón, siempre que tengamos que ver el valor de nuestro propulsor o uno morado para ver el valor de nuestros cañones, vamos a darle un más dos. Esto daría un más dos porque es un experto en los cañones. Pues esto daría un más dos y este daría un más dos en propulsión porque es un experto en propulsores. Y esto nos ayudaría a cartas como esta teniendo menos cañones, pues si tuviéramos un más dos, si yo tuviera una alienígena más dos, sí lo conseguiría porque tengo una y dos, tres, pero me faltaría. Pero si tuviera una alienígena, tendría cinco y podría conseguir esto. Si no lo tengo, si no soy capaz de matar a los contrabandistas, esto me dice que voy a perder dos recursos. Como todavía no tengo recursos, no pierdo nada y nuestro viaje continúa. Volvemos a abrir aquí para que veamos toda la mesa. Siguiente carta. Traficantes de esclavos, ¿vale? Lo mismo. Si tenemos seis de cañones, los matamos y ganamos cinco dinero, pero si no tenemos, vamos a perder tres astronautas. Yo, como no tengo, pierdo tres astronautas. O sea, ya me queda un solo astronauta en la nave. Y así seguiríamos. Más naves, por ejemplo, va, esto está muy bien. Planetas. Esta es una nave, una carta que se pone aquí y tiene distintos planetas. Tenemos un pequeño zoom. Tiene distintos planetas que da, por ejemplo, primer planeta da un recurso rojo, uno azul, o sea, un recurso rojo, uno verde y tres azules. Entonces, yo, para eso está la otra nave de juego, decido que soy el primero en qué zona, en qué planeta de esto, en qué, en cuál de ellos me paro. ¿Vale? Estos son distintos planetas. Bueno, me puedo parar en este porque me interesa más. O me paro en este o me paro en este otro. Ya sabemos que hay un valor de recurso, que el recurso más valorado es el rojo, luego el amarillo, luego el verde, luego el azul, pero yo puedo decidir que me paro en este y que consigo estos recursos. Voy a perder tres de tiempo que eso se hace de la siguiente manera. Conco mi nave y cuento tres, etc. Uno, dos y tres. Si este espacio estuviera ocupado, me dio uno más atrás. Así que me desplazo tres hacia atrás y como indica la carta, cojo un recurso rosa que me lo llevo a mi zona de carga rosa con un recurso amarillo y con un recurso azul. Pues, voy cargando mi nave para luego vender esto y conseguir dinero. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues lo hago y listo. Y sin todos los jugadores irían parando y vamos haciendo así nuestro viaje. Otra zona, meteoritos. Bien. Aquí hay distintos meteoritos y vas a ver que los meteoritos van ahí atacando. Son todos meteoritos chicos, hay distintos tipos de meteoritos, pero estos son todos meteoritos chicos. ¿Vale? Los meteoritos chicos tenemos una chuleta de juego de aquí de juego en el tablero que como podéis ver nos explican los meteoritos chicos qué es lo que hacen, cómo se protegen, que se protegen o bien con el escudo o bien porque en las zonas de la nave que no están al descubierto, es decir, que no tienen conexiones al aire, rebotan. Los meteoritos grandes solo se pueden destrozar al meteorito que te viene disparándolo con el cañón, que además hay que dispararle en línea, les explico cómo es eso. El disparo que nos hacen podemos siempre cubrirlo con el escudo y si es un disparo grande pues no podemos hacer nada y ese nos lo comemos. Y cómo haríamos esto de los ataques. Nos van a atacar dos de arriba. Un primero de arriba cogeríamos los dados y vamos a lanzarlos y vais a ver que esto tiene un valor entre 4 y 10 y un valor aquí entre 5 y 9. Entonces lanzamos. Primero vemos por ejemplo la parte de arriba. Vale, pues como viene de arriba vamos a lanzar los dados y nos va a disparar por arriba y nos dispara por el 9. Así que por el 9 viene por aquí meteorito. Como aquí esta zona mía donde está el 9 es una zona que no tiene conexiones al aire el meteorito rebota y no me hace daño. Segundo meteorito. Volvemos a lanzar y ahora sí es 5. 5. Viene por aquí y como es una zona al aire rebota. Yo podría siempre poner el escudo pero me tendría que gastar una energía pero como yo veo que me golpea en una zona que no me va a hacer daño pues paso. Seguimos. El que entra por la derecha lanzamos y vemos números de la derecha. Lanzamos y nos dice que es 7. 7 por aquí golpea y como este tampoco tiene al aire si fuera así o lo hecho sí pero como tiene al aire rebota y no hace nada. Ahora va a disparar por abajo. A ver cómo entra por abajo. Por abajo entra por el 9. 9 por aquí lo mismo como no tiene nada rebota y no me hace daño. Y ahora por la zona de la derecha por la zona de la derecha entra por el 6. Entra por el 6. y como es por el 6 va a dar aquí y me destrozaría esto. Si yo no hago nada entonces si me destrozca esto también me destrozaría esto y perdería todo esto. O bien puedo y es lo que voy a hacer gastar 1 de energía de mi nave para poner el protector esta zona de aquí me la protege mi escudo que gasto 1 de energía y me protejo y me protejo con el escudo. Siguiente. Bueno ahora tenemos los piratas que son piratas que nos atacan. Les ganamos si tenemos fuerza 5 si tenemos fuerza 5 ganaríamos a estos piratas y si no y ganaríamos 4 de dinero porque si no tenemos fuerza 5 nos van a hacer todos estos disparos. Yo no tengo fuerza 5 por lo tanto me van a hacer todos estos disparos. Primer disparo desde arriba chico el chico lo puedo proteger y viene por arriba con mi escudo y es el 8 viene por aquí protejo con mi escudo gasto otro de energía ya he perdido 2 de energía y me protejo siguiente grande de este no me puedo proteger a ver que pasa siguiente grande mira 12 12 de 10 es el 10 el 11 el 12 pasa por un lado a mi no me hace daño y ya está y el otro pequeño que ataca por el 4 4 es este de aquí que aquí no hay nave es vacío no me hace daño perfecto pues nada seguimos nuestro viaje que nos quedan dos cartitas de nada por aquí esto es espacio sideral vale veis aquí esto es que vamos a bajar tantas casillas como nuestro valor de propulsores entonces yo tengo valor 1 de propulsores si tuviera el extraterrestre tendría un más 2 pero no lo tengo así que tengo valor 1 y 2 y gasto 1 de energía por lo tanto voy a gastar 1 de energía y tengo valor 1 más 2 3 y me movería 3 hacia adelante entonces me vengo al tablero de juego y avanzo 3 casillas de adelante 1, 2 y 3 3 hacia adelante el verde imaginamos que el verde tiene valor 2 de propulsión pues avanza 2 y se pone aquí detrás mía vale y así vemos las zonas de valores que más otra carta venga la última la última vuelven a ser planetas vale yo tengo ya mi carga decidida que me da buenos puntos y aquí no consigo mejor punto decido no parar el verde por ejemplo que no tenía buena carga decide cargar algo porque le dé puntos y decide cargar aquí por llevarse 4 por lo tanto como se para 1 que es el tiempo para cargar esta nave lo mismo lo tendríamos aquí y le bajaríamos 1 una vez que hemos acabado nuestro viaje que yo todo hemos acabado tenemos las naves y vamos a hacer esta secuencia que viene aquí para ver puntos que nos llevamos que esos puntos al final es dinero lo vemos aquí lo primero ve quién ha quedado el primero primero ha quedado el rojo el rojo se lleva 4 vale 4 4 de dinero vale 4 moneditas de dinero se lleva 4 de dinero el siguiente el verde el verde que ha quedado 2 segundos debería 3 pues le damos 3 de dinero lo siguiente que vemos aquí es este icono que significa la nave que ha quedado mejor ¿qué significa esto? vamos a hacer lo siguiente vamos a contar los conexiones que tenemos al descubierto y vamos a ver quién tiene menos yo tengo 1 2 3 4 5 y 6 tengo 6 si el verde tuviera menos imaginamos que tenemos 5 pues el verde se llevaría pues según cada viaje este 2 es lo que se da más pues se ha llevado ahora los recursos que tengo los vendo y me dan yo tengo todo esto esto es 4 y 3 7 y 1 8 pues me llevaría 8 dinero pues cogería 5 por aquí 2 por aquí y 1 por aquí y 8 dinero pues 8 dinero que me llevo y lo siguiente recursos si en nuestra nave que no ha sido mi caso hubiéramos perdido yendo perdido fichas esas fichas se van quedando aquí las vamos dejando aquí al igual que las fichas que os comenté antes que cuando quisiéramos reservar pues se van poniendo aquí si yo hubiera destrozado esto como me podría haber pasado la voy poniendo aquí pues al final de la ronda vamos a contar cuántas fichas hay y perdemos dinero según lo que diga esta tabla que aquí dice 1 pero si miramos por ejemplo la del viaje 2 también perdemos 1 bueno en este caso siempre perdemos lo mismo ¿vale? siempre perdemos 1 ¿vale? así que pues eso perdemos esto perdemos tal contamos y aquella persona que tenga más dinero sería quien gane eso es el juego no tiene más historias que esto ¿vale? ¿qué sería el juego en travesía larga? vamos a darle la vuelta a esto si fuéramos a jugar una travesía entera intergaláctica que es decir que vamos a jugar el viaje 1 el viaje 2 y el viaje 3 se van a dar estas fichas ahora después de este primer vuelo en vez de ver quién tiene nada más completa y dar puntos se van a dar esto cada una de ellas nos va a dar puntos según una cosa ¿vale? por ejemplo esta de aquí nos dice quién tiene más alienígenas en nuestra tripulación por el que tenga más se lo damos esto le da un valor de 2 ¿vale? consiguiendo 2 de dinero y se lo damos y así vamos a ir repartiendo todas ellas todas ellas no todas estas sino que al inicio del juego hay tantos jugadores tantos jugadores pues tantas fichas al azar de esto se cogen son los 2 jugadores pues se cogen 2 fichas al azar imaginamos que se cogen yo que sé voy a poner que se cogen estas 2 por ejemplo estas 2 de aquí ¿vale? vamos a poner que se cogen esta que me gusta y esta que también me gusta ¿vale? estas 2 esta por ejemplo o esa quien tenga más recursos en su nave ¿vale? quien haya conseguido más recursos en su nave tenga más zonas ocupadas pues ganaría esto y este el que tenga más recursos que gasten energía en la nave que tenga energía que hayan utilizado gastado pues utiliza este y esto lo ganaríamos y lo guardaremos aquí al lado de nuestra nave cada jugador ganaría uno si tú por lo que sea ganas dos tú vas a elegir con cuál te queda y entregas esta a otro jugador que no haya ganado ninguna en caso de que haya gente que no haya ninguna en orden de juego se elige cuáles se quedan y nos quedamos aquí ahora leemos el viaje de la nave 2 al final de la travesía 2 que vemos y que hacemos las puntuaciones si yo he sido capaz de mantener mi cacharrico este simplemente le voy a dar la vuelta y me lo quedo para mí si no a lo mejor he conseguido otro lo cambio y lo consigo pero si lo he conseguido lo mantengo para mí ¿vale? y me llevo lo que esto diga y ahora para el viaje 3 esto me va a dar una penalización ¿vale? cada uno yo tengo una penalización distinta este por ejemplo no me permite tener como es parar cargas no me permite tener conectados zonas de cargas juntos adyacentes ¿vale? no las podré utilizar si tuviera dos zonas adyacentes por lo tanto a la hora de construir mi nave sé que voy a tener que construir mi nave poniendo las zonas de carga no adyacentes pero atención a esto porque si al final de la tercera travesía mantengo sigo siendo el líder en este tipo de elementos de objetivos en este caso es el tener más número de zonas de recursos o con recursos multiplicaría por dos mis ganancias por lo tanto es algo muy ventajoso y que nos va a hacer enfocarnos de una manera u otra a la hora de montar nuestra nave y de las zonas en las que vamos a parar pues para coger más recursos menos recursos para gastar más menos energía etcétera etcétera y así vamos a ir componiendo este juego que como decimos bueno pues podemos hacer viaje 1 viaje 2 viaje 3 o la travesía completa y esto es vamos a ver qué nos parece este juego mis valoraciones y qué nos ha parecido Galaxy Tracker esta nueva edición de Galaxy Tracker yo tuve la edición anterior del juego Galaxy Tracker y bueno por comparar un poco yo al principio cuando recibí la nueva edición pensé que traía por ejemplo menos piezas para construir la nave y no trae un poco más que la edición anterior entonces digo yo en qué varían en qué varían un poco bueno aparte el arte gráfico que si está rediseñado aunque lleva la estética muy muy similar aquí todavía es un poco más cartoon por decirlo de una manera pero la estética es muy similar como digo aquí un poco mejorada un poco más familiar infantil llamémoslo como queramos entonces ¿qué es lo que ha cambiado? básicamente ha cambiado que ahora podemos jugar al juego de una manera corta algo que lógicamente en el juego anterior se podía hacer el juego anterior venía directamente preparado como ya comenté hablando de las misiones venía preparado para jugar todas las misiones o sea todos los viajes los tres viajes incluso venía una cuarta nave pero era para el tercer viaje pero una nave distinta aquí solo tenemos tres nave es decir hemos perdido si acaso una nave pero este juego viene preparado para hacer los viajes cortos para hacer el viaje 1 el viaje 2 o el viaje 3 o un modo especial para hacer los tres viajes a la vez que sería el modo completo en el anterior podemos haberlo hecho es más yo alguna vez jugado a la partida pues por hacer una demostración en jornadas o lo que sea y he jugado solo pues la primera el primer viaje vale explicando un poco luego lo que vendría después aquí directamente podemos empezar por el viaje 2 o por el viaje 3 no tiene importancia es algo que ya podíamos hacer antes pero que aquí viene bien marcado lo que sí que viene son estas losetas que comentábamos antes que sí le dan un rollo distinto a la hora de hacer varios viajes que no sea siempre lo mismo sino que hay unos especies de objetivos por medio esa puede ser un poco la diferencia básicamente el juego es el mismo es una readlastación del mismo los componentes siguen siendo igual de correctos prácticamente igual para mi opinión personal un juego que debéis de probar vale es un juego que hay que probar ¿por qué? porque no es para todo el mundo vale es un juego muy bueno eso para mi gusto un juego muy bueno intentando ser lo más objetivo posible es un grandísimo juego juego que normalmente a la mayoría de la gente le va a gustar pero que puede tener algunos pequeños detalles que haga que mucha gente no le gusten primero porque son gente que se puedan poner nerviosa tenemos esa primera fase de construcción de nave en tiempo real que además si lo hacen mal es muy perjudicial vale es una fase que posiblemente a más de una persona le haga sentirse muy frustrado es más las primeras partidas lo más normal es que nuestras naves sean una mierda y no lleguen al final del viaje eso es muy normal entonces si no afrontas una partida de este juego desde ese punto de humor y no frustrándote sino divirtiéndote riéndote de lo que pasa es decir de una manera no competitiva pues posiblemente no disfrutes de la partida entonces si no te suelen gustar ese tipo de de juegos vale ese tipo de mecánicas esa acción real que te exige mucho que te pone nervioso que te estresa pues sería el mejor juego no es para ti si obviamos eso el juego es muy divertido un juego como decimos ahora además a la hora de hacer un viaje muy rápido o sea se explica medianamente rápido vale se juega bastante rápido normalmente dan ganas de jugar pues un segundo viaje aunque no hagas lo que son todos los viajes junto a la campaña por decirlo de una manera sino que te da por decir oye hemos hecho la primera nos ha ido fatal porque estábamos aprendiendo a construir una vez ven vamos a construir la nave número 2 vamos a hacer el viaje y vamos a ver qué pasa ya la gente ahí va un poco pues viendo ya saben cómo va la nave dónde están los fallos que han cometido qué es lo importante o qué no es lo importante y ya van más o menos construyendo la nave de mejor manera vale entonces si obviamos eso o sea si para ti eso no es un problema esa parte que estamos hablando que a mucha gente le puede estresar pues entonces Galaxy Track sí puede ser un gran juego Galaxy Track era un juego perfecto para jugar con los peques porque a los peques esta parte del estrés les va a encantar se van a reír mucho tenemos la opción de novato que quitamos el tiempo y hoy puede ser divertido vale entonces a los peques les puede gustar en ese aspecto da es un juego que te hace tener pues aparte de esa agilidad mental esa parte de para las conexiones de visión espacial al fin y al cabo pues para ver que todas las conexiones van bien es un poco la lógica es decir si pongo esta pieza me estoy bloqueando no voy a poder poner pues yo que sé por ejemplo no voy a poder poner láseres que apunten hacia adelante por poner un ejemplo porque al poner esto me estoy bloqueando si pongo esto aquí esta zona de aquí no voy a poder poner nada a la nave porque acabo de dejarlo bloquear esos pensamientos de lógica que lo vas a ir viendo durante la marcha eso se puede trabajar muy bien y puede ser muy divertido y luego es cierto que la fase de viaje es una fase muy pasiva en la que reaccionamos a las cartas que van saliendo como podamos hay veces que hay algo de por decisión hay veces que no porque podemos decidir dejar parte de nuestros astronautas para colonizar una nave tal etcétera muchas de ellas no muchas de ellas suceden y a ver qué pasa con el azar con los dados y tal pero una sim es una fase que suele ser divertida suele ser divertida porque nos reímos de las desgracias que le pasan a los demás jugadores lógicamente no las desgracias que nos pasan a nosotros por lo tanto es un juego que sin ser un party sin entrar en esa categoría de party si es un juego que nos puede causar unas risas un buen ambiente en la mesa y aprender nosotros mismos a disfrutar con nuestras penas reírnos de nosotros mismos que creo que no es nada más sano yo es un juego que recomiendo probar ¿vale? es un buen juego buenísimo juego para regalar pero yo recomiendo probarlo para vuestro grupo de juego o incluso si conocéis a la persona que le vais a regalar el juego pues para ver que no tenga o sea que para esa persona no pueda ser esa frustración ¿vale? por lo tanto mi recomendación probarlo ahora ¿cómo podéis probarlo? si no tenéis el juego no tenéis el alcance del juego bueno pues por suerte existe una app del juego ¿vale? mucha gente que está enganchada a la app ¿vale? podéis gastaros pocos euros no recuerdo cuánto vale pero pocos euros para instalaros la aplicación en vuestro tablet o en vuestro móvil y podéis probar el juego ¿vale? así ya pues sabéis a lo que vais a mí ya os digo juego muy recomendable me parece que mínimo todo el mundo tiene que probar me parece un buen juego para nuestra ludoteca y me parece además que esta versión como decimos cambiada que está un poco todo matizado para que no tengas esa sensación al final es una sensación porque antes siempre podíamos trucar las reglas pero como hay mucha gente que no quieren trucar las reglas o que quieren ver como una partida hasta el final eso de hacer media partida un trozo de partida pues resulta raro pues aquí te explican que en otros de partidas que puede ser la partida completa ¿vale? por lo tanto eso es algo un chip mental que nos podemos quitar y que puede hacer que sean partidas rápidas partidas más sueltas ¿vale? que eso a mucha gente que se enfrente de primero a este juego pues es un juego muy de iniciación perfectamente pues le va a quitar ese engorramiento o no sé cómo se dice sí engorroso la parte engorrosa de jugar varias partidas una partida más larga y para mí lo dicho recomendable Galaxy Tracker 2-4 jugadores a partir de 8 años 30 minutitos la partida corta una horita casi una hora y media si jugamos la partida la partida larga o sea que tenemos ese abanico de tiempo un juego de Bladav Battle un autor muy recomendable y que tenemos en español con esta nueva edición gracias a Debir así que lógicamente lo podéis encontrar ya en vuestra tienda Galaxy Tracker recomendable chaito ¡Gracias!